La presidenta de la Confederación Social Animalista, Silvevia Laureno, anunció que el Cenazac encontró 1.260 gorriones azafrán en la frontera del desaguadero. Dos personas que ya fueron detenidas las trajeron por Perú y su destino era Santa Cruz. Se encontraban en jaulas en pésimas condiciones. Las tapan con mantas para ocultarlas. Sobrevivieron 555 gorriones que ahora se encuentran en un santuario ecológico en el departamento de Cochabamba. El Cenazac alertó a Pofoma y al Ministerio del Medio Ambiente y Agua, ya que existen grupos de personas que lucran con ellos haciendo peleas de gorriones. Hay dos detenidos donde el caso es por biocidio, por maltrato, por atentado a la salud. Y esto es una red criminal, por supuesto, internacional. Ya se le ha abierto caso. Ya se le ha abierto caso. Y quiénes son los que llevan, por supuesto, este caso es el Ministerio del Medio Ambiente. Y mi persona, como le digo, que ya ha tomado contacto con el fiscal del desaguadero.